El INDER se crea con el objetivo de la práctica del deporte sano al alcance de todos. Y en las actividades previstas para la fiesta deportiva, estuvieron presentes niños, jóvenes, adultos mayores, atletas que junto a entrenadores, directivos y funcionarios del INDER, arrancaron sus actividades con una caminata por la céntrica calle 28 hasta el parque central. El momento fue propicio para recordar con un minuto de silencio a la gloria deportiva Luis Ignacio González, Nacho, quien falleciera hace unos días y se reconoció a un grupo de compañeros que durante estos 62 años se han destacado en el desarrollo del deporte en el municipio, así como a las organizaciones políticas y de masas de los CDR y FMC. A lo largo y ancho del parque se presentaron composiciones gimnásticas de adultos mayores y estudiantes de la primera infancia y estuvo presente la danza con un baile de salón dedicado al danzón por los más pequeños, así como una sanabanda gigante. También hubo demostraciones del equipo de béisbol categoría 7-8 años, fútbol sala, voleibol, atletismo y una simultánea de ajedrez conducida por la atleta más destacada del deporte ciencia en el territorio con resultados nacionales e internacionalmente, Grete Caballero Ramos. Posteriormente, en el museo de la localidad, sostuvieron un intercambio generacional de aquellos que dirigieron el deporte durante estos 62 años y la actual dirección donde visitaron las diferentes salas y especialmente la dedicada al deporte. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.